Oh Dios mío, otra vez yo te pregunto ¿Qué te hice para estar sufriendo así? Ya no sé cómo pedir que me devuelvas Esa paz que necesito pa' vivir Que necesito pa' vivir Si cargarme de amargura es tu desprecio Más lograrás con la voz de tu razón Estos golpes de la vida caen tan fuertes Por justicia no me niegues tu perdón Y si te busco entre botellas de tequila De coraje me dan ganas de gritar Lo que queda en el vacío que fue mi alma Es tu culpa y otra vez me haces llorar Me haces llorar Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa Y otra vez me haces llorar Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa y otra vez me haces llorar Me haces llorar ¡Gracias! 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 Si te busco entre botellas de tequila De coraje me dan ganas de gritar Lo que queda en el vacío que fue mi alma Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa Es tu culpa, mi Dios Y otra vez me haces llorar Me haces llorar Me haces llorar Es tu culpa, mi Dios Es tu culpa Y otra vez me haces llorar, me haces llorar